Es la segunda oportunidad que he tenido de participar del seminario de Roberto Pérez. De verdad que me encuentro muy emocionado de estar aquí. Más que me gustó del seminario de hoy fue la escalera de la duplicación. De verdad que había pasado por tres empresas de multinivel y nunca me habían enseñado esto. Realmente me gustó el momento en cómo invitar a nuestras personas al negocio. Desde cómo hacer la invitación, cómo calificar a la persona, creer esas ansias para que la persona quiera firmar contigo, como también tener la oportunidad de hacer reuniones en las casas, reuniones en los hoteles, cómo ambientizar el hotel, como también hacer la reunión central. Soy muy orgullosa de que sea un matrimonio puertorriqueño por fin, que tengamos recursos en Puerto Rico en allá de salir fuera del país a educarnos o a tener herramientas o este tipo de seminario para poder seguir adelante en nuestro negocio. Llegué aquí con una mentalidad, me voy con otra totalmente nueva. Me di cuenta que me tuve que sacar el cincar que tenía y ponerme uno nuevo porque me di cuenta que esto es volver a empezar todo nuevamente, enfocada con unos conocimientos que realmente nos faltaban. Reorganizar mi mente completa en cómo se hace una red de mercadeo de la A a la Z. La región es la casa donde la gente realmente toma ejercicios de escribirse. Es un tremendo profesor, transiente, todo el material muy, muy bien. El estado de la mente, toda esa escama y toda esa negatividad, de hecho, en eso produce una red de mercadeo. Y la parte que más me gustó es que no tengamos miedo de hablar del negocio. Por lo general empezamos a hablar a buscar clientes. Y no, pues tenemos que enfocarnos en buscar esos 8 o 10 líderes que tampoco tienen que ser 50 o 60. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los pasos donde tú puedes llevar a las personas? Y yo estaba totalmente errónea. Lo sencillo, cómo te llevas paso por paso, en las conversaciones, en las llamadas telefónicas. No hay que reinventar las ruedas, sino que está todo explicado para que cualquier persona pueda llegar hasta el éxito. Siempre mantengan ese pensamiento. ¿Qué puedo hacer para mantenerlo sencillo? Lo que me gustó del seminario fue la precalificación, la forma de prospectar y de dar una presentación sencilla. La forma en que se prepara al prospecto antes de llevarlo a la reunión. Esto fue cómo crear esa sensación, esa humo tan grande para la gente, hacer una reunión en las casas. Eso es lo más importante. ¿Cómo prospectar a esa gente que entra en este negocio? Es algo que debe saber. Creo que Roberto es muy asertivo y definitivamente le recomiendo que asistan a los seminarios que Roberto haga. Es algo que debe considerar siempre. Me fascinó, creo que voy a llegar adelante. Puedo llevar a mi gente a hacer un negocio en el cual todos puedan ser exitosos. La mejor inversión seria de mi vida. Estar pendiente para el próximo seminario porque tienen que venir a este seminario. De verdad que es una experiencia fantástica, espectacular y definitivamente no puedo esperar las ganas de salir a la calle a aplicar lo que acabo de aprender. ¡Gracias!